¿Sabías que, aunque la escritura más famosa es la de los jeroglíficos, la mayoría de los papiros no se escribían con ellos? Todo el mundo conoce o ha ido a hablar de los jeroglíficos, pero lo que no todo el mundo sabe es que no fue la escritura más utilizada en el Antiguo Egipto. De hecho, los jeroglíficos eran escritura sagrada, literalmente las palabras de los dioses, por lo que su uso se restringía a los textos sagrados grabados en los templos. Si vamos a Edfu o Karnak, los veremos en todas partes y eso nos puede dar la idea equivocada de que eran la escritura normal de los antiguos egipcios. Su uso sucedía en textos funerarios por el carácter sagrado de la escritura, pero en textos administrativos se usaba la escritura hierática. Este era el tipo de escritura que aprendían los escribas y que utilizaban para redactar todo tipo de documentos. Existía otra forma de escritura llamada demótico, que se usó para el mismo fin e incluso versiones cursivas o simplificadas de estas dos últimas. Por eso no nos debe de extrañar ir a un museo y ver que en los papiros o ostraca no vemos nada escrito en jeroglífico, sino en otro tipo de escritura que parece una mezcla de rayas y dibujos en todos los sentidos y en colores negro y rojo, porque así es como se escribían estos documentos. No quiere decir que sea una lengua diferente, ya que el idioma es el mismo, se trata de otro tipo de escritura, no sagrada, más ágil de escribir para todos los textos que no tengan ese carácter divino. Si nos fijamos detenidamente, podemos ver la evolución del jeroglífico al hierático en algunos de sus símbolos. La imagen que tenéis en pantalla son sólo algunos ejemplos de cómo un mismo símbolo o palabra se escribía de las dos formas. En algunos casos el parecido puede parecer difícil de encontrar, pero en otros es muy evidente el paso que ha dado entre uno y otro.